Bienvenidos a un viaje brujil a través de los usos sorprendentes de las tijeras. En este video descubriremos como estas simples herramientas pueden convertirse en poderosas aliadas en el mundo de la magia y te enseñaré un poderoso hechizo con tijeras. Quédate, yo soy Samak y estoy encantada de compartir. Las tijeras son muy mágicas porque hacen el papel de dos espadas unidas. Sirven para cortar todo lo que quieras. Puedes cortar la mala suerte, puedes cortar las tormentas, puedes cortar el daño, puedes cortar brujerías. También te sirven para cortar cualquier cosa que tú quieras. Cortan la enfermedad y restauran el bienestar. En el mundo de la magia las tijeras también son conocidas por sus habilidades de curación. También te pueden servir para transformación, ya que las tijeras tienen el poder de transformar un objeto en algo completamente nuevo. Es como la magia de la metamorfosis en tus manos. Por último y no menos importante, las tijeras pueden simbolizar la conexión entre nuestro mundo material y el espiritual. Es un recordatorio de que la magia está en todas partes y sabemos dónde buscar. Como te señalé, sirve para cortar lo que quieras. Mira, este es un ejemplo de cómo puedes cortar cualquier daño o cosa pegada que tengas en tu aura. Vas a abrir y cerrar las tijeras y repetir. Corto todo el daño, corto todo el mal, corto la mala vibra, el mal de ojo, cualquier conjuro, cualquier hechizo, corto cualquier daño, mala suerte, energía negativa. Que así sea, que así sea, que así sea. Puedes utilizar unas simples tijeras bien limpiadas y consagradas mágicamente. O bien, puedes adquirir algunas tijeras medievales e igualmente consagrarlas en específico para fines mágicos. Quiero que sepas que los practicantes de magia usamos algo llamado atame, que es una especie de daga ritual. En este caso, las tijeras cumplen una función duplicada de su poder. Hechizo para quitar la mala suerte y cualquier daño. Tal vez te sientas en una racha de pésima suerte. Las cosas no te salen o están trabadas. Tal vez quieras terminar con situaciones negativas y los estados emocionales desenergetizantes que te generan. Te voy a dar un poderoso hechizo para cortar con todo esto. Necesitarás una o dos tijeras si es que vives en pareja. Necesitaremos un plato con sal de grano. Instrucciones. Poner la tijera abierta en un plato con un círculo de sal. Si eres casado, utilizarás dos tijeras abiertas sobre la sal. Tomas las tijeras y abriendo y cerrando las tijeras, dices Corto la mala suerte, el hambre, la pobreza, el peligro, las malas amistades, corto los accidentes, corto la brujería, corto la soledad, la falta de progreso, la tristeza y todo lo que me haga mal. Que así sea, que así sea, que así sea. Termina y pones la tijera o las tijeras en la sal y colocas el plato debajo de tu cama. Después pide a los guías que te concedan lo que quieres en lugar de lo malo que te está pasando y que acabas de cortar. Repite eso que quieres tres veces. Puedes hacer este hechizo durante siete u ocho días seguidos. Cada vez que lo hagas, cada día, tendrás que hacerlo todo. Así que ahí lo tienes. Los increíbles usos mágicos de las tijeras. Estas sencillas herramientas pueden ser mucho más que solo objetos cotidianos. ¿Quién hubiera pensado que podrían ser portadoras de magia? Gracias por unirte en este viaje mágico. Espero que hayas disfrutado de este video sobre los secretos de las tijeras. Recuerda que tenemos las tijeras medievales disponibles en la tienda del sombrero de la bruja en Alchemist. Te las entregamos consagradas y ritualizadas, listas para usarlas mágicamente. Si quieres aprender sobre quitar males y daños, te invito al webinar El ABC de la energía y la brujería online en videos. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir este video si te ha gustado. Y si tienes tus propios usos mágicos para las tijeras, compártelos en los comentarios. Bendiciones. Bendiciones.